Un hombre con una personalidad tranquila y reservada, oriundo de la ciudad de San Pedro, en las afueras de la provincia de Buenos Aires, que supo conquistar a nivel internacional el circuito de póker. Participó dos veces en la World Series of Poker, convirtiéndose en la segunda oportunidad en el año 2009, en el primer argentino en llegar tan lejos en el torneo más importante del mundo. Colaboró con el crecimiento del póker en Argentina, exponiendo en un libro sus conocimientos y experiencias para aquellos que se están iniciando en este deporte. Cosechador de grandes amistades, dentro y fuera del circuito, supo hacer resonar su nombre destacándose, no sólo por su forma de ser, sino también por su calidad de juego. Perfiles, se enorgullece en presentar a Fernando Gordó. Así en San Pedro, provincia de Buenos Aires, a 160 kilómetros de capital, viví la mayor parte de mi vida con mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos. Practiqué muchos deportes como el tenis, básquet, hasta he corrido triatlones y bueno, siempre muy deportista, más que estudiante, ¿no es cierto? O sea, siempre buscaba lo más lindo para uno. Tenis, llegué a jugar a nivel nacional por todos lados del país. Durante la adolescencia es donde conoce casi por casualidad a su mujer, Natalia, quien lo acompañó y acompaña en todos sus proyectos. A mi mujer la conocí hace un montón de años. Nos conocimos en una carrera de bicicleta. En realidad, tuve que ir a acompañar a mi hermana, que le gustaba el hermano. En esas casualidades nos cruzamos y bueno, ahí nos fuimos conociendo. Si bien tenemos una diferencia de edad, yo empezaba primer año y ella iba a quinto. Así que bueno, ahí es donde comenzó la relación. Me llevó un poco de trayectoria y de trabajo porque bueno, tenía 13 años, ¿no es cierto? Yo tenía 17, ya estábamos viviendo distintas etapas, ¿no? Fernando siempre fue muy estudioso, muy aplicado. En realidad, yo no tanto. Me había llevado unas materias. Entonces dije, bueno, me llevo una materia para verla, para llevármela. Le pedí permiso para ir al baño al profesor y me iba y no volvía más. Entonces, a fin de año, tácate a diciembre. Antes del póker, existió un gran amor en la vida de Fernando, como fue el automovilismo. Pasión que heredó de su padre. Mi viejo, en realidad, fue corredor de auto en turismo nacional. Terminó de correr cuando son así, en el 70. Siempre me gustó, pero nunca me dejaba. Cuando se propone algo, no le interesa ni a quién, ni qué va a dejar en el camino y le da para adelante nada más. Tenía 18 años, me compro un Fórmula, un Fórmula Renault. Llegué un día a mi viejo al taller y ve un Fórmula y dice, ¿de quién es ese Fórmula? Dice, ¿cómo? ¿De Fernando? ¿Va a correr el Fórmula Renault? Bueno, eso fue uno de los peores momentos de mi vida, porque cuando llegó a mi casa me pegó una sacudida terrible. Me dice, ¿no vas a correr? Todo lo demás. Yo, despilote, me voy de mi casa, digo, me voy. Yo quería correr, era mi pasión. Y bueno, pudimos convencerlo para correr en un Fórmula Zonal. En vez de andar a 250 en la pista, andaba a 180 en la tierra, ¿no es cierto? El primer año nomás que corro, termino sexto en el campeonato, el segundo termino segundo y ya el viejo se había enganchado. No iba mucho a las carreras, porque tiene un carácter difícil también, Fernando, que fue recalentón. Entonces, era como que uno, si le iba mal en algo, que al principio fue muy difícil, era como, listo, descargate con tus técnicos, con tu equipo, yo no tengo nada que ver, déjame en casa con el negocio. Mis hermanos siempre me apoyaron. Uno era muy chico, porque le llevo 10 años, pero siempre quería, el más chico generalmente, siempre quería que ande bien. Igualmente, el más grande, lo que pasa que el más grande, nosotros trabajamos en la estación de servicio con el más grande, que contábamos con una estación de servicio que la manejaba, que era dueño de mi viejo, y trabajábamos un turno cada uno. Y bueno, cuando yo me iba a las carreras, él tenía que comérselo dos turnos, ¿no? Pero bueno, así todo, cuando venía la otra semana, yo le devolvía el turno a él, trabajaba todo el día. Directamente del zonal paso a, un día llego y me había comprado un auto, un turismo carretera. Lamentablemente, por los costos que tenía el TC, no pudimos correr muchas carreras, corrí seis o siete carreras, generalmente todas a embarcarse porque me gustaba, pero después seguí corriendo muchos años en tercer pista, que ahí sí nos daba el presupuesto. Tuvo que vender su propio auto, para ponerlo, para invertirlo en el auto de carrera, siempre también con el apoyo de los padres. Después de ocho años de noviazgo con Natalia, decidimos casarnos. Durante toda la adolescencia, en realidad, hubo peleas de por medio, nos volvíamos a amigar y cosas así, bueno, hasta que terminamos casados. A los dos años tuvimos la primera hija, Sol. Algo que me lamento también es, al otro día de que tuve familia, por más que eso sí haya estado en San Pedro cuando nació, me fui a correr a Mercedes, donde no tenía que haber ido, porque en realidad la llegada de un hijo es muy importante, como para ir a correr, no sé, al otro día. Pero bueno, eran compromisos que uno se los tomaba tan fuerte que decidí ir, y me pegué una hostia en el circuito de tierra de Mercedes que me tuvieron que sacar. El auto no servía más, un monoposto era. El auto no servía más y yo tenía que... Y yo quedé inconsciente, me tuvieron que llevar a la ambulancia, pero bueno, cuando se enteró mi mujer casi me mata. Y cuando yo razoné un poco también, casi me mato sola. Y ya después como que me fui acostumbrando, los fines de semana cuando estaba, estaba, y cuando no estaba, la vida sigue y uno tiene que seguir con sus actividades, con sus negocios y con la crianza de los chicos. Si bien está él o estábamos continuamente comunicados, pero yo tenía que seguir con lo mío. Mi papá siempre necesitó algo, siempre está él, me ayuda, me aconseja, o le pido algo y siempre me quiere, siempre está al lado mío. Nosotros veíamos una casa prestada por mi viejo y bueno, empezamos a trabajar más, a emprender nuevos negocios. A los cuatro años llegó Valentina, la más chiquita. El nacimiento de Valen fue muy particular. Yo siempre trabajé hasta el último día del nacimiento de las nenas en realidad. Se me adelantó el parto. Fernando estaba en las carreras, corría en el autódromo acá en Buenos Aires. Trabajé hasta las nueve y media de la noche y a la una la llamé mi mamá diciéndole, ma, me parece que son contracciones. Ni siquiera llegamos a la sala de parto, sino que nació en la habitación. Bueno, ese día ya le avisamos, no, no le avisé, que ya es la una de la mañana, no se va a venir, siempre pensando en el riesgo de viajar y eso, como siempre cuidándolo a él en realidad. Así que, bueno, le avisaron, le avisó a su papá y, bueno, y llegó a la madrugada. A la mañana llegó, la vio a Valentina y, bueno, regresó a su carrera de auto. Sabía que tarde o temprano iba a tener mi final en mis carreras de auto, ¿no? Fuimos una pareja que nos pusimos muy de jóvenes. Todo el crecimiento lo tuvimos que hacer juntos. Y todos los emprendimientos que teníamos a nivel laboral también, eso influía mucho en el momento que él tenía que irse a correr porque el dinero no le alcanzaba. Fue un momento lindo de mi vida que son cosas que pasan, ¿no es cierto? Después vas construyendo la familia y no te da el cuero para todo. O sea que tuvimos que luchar la de chico, hacer la casa con mi señora, todo. Así que tuve que dejar de correr en auto. En el próximo bloque conoceremos sus comienzos en el mundo del póker. Ya volvemos.